Hola, ¿se acuerdan de mí? Yo soy Luca y soy parte de Proyecto Iguanita. El 1 de febrero cumplí dos años de vida. ¿Conoce la leyenda de la Jolote? No, se las voy a contar. En el principio de la quinta era, cuando todavía no había nada ni tiempo, el dios se encontraba sin ningún brillo. Entonces, los dioses se reunieron en Teotihuacán y decidieron que dos de ellos se transformarían para crear la luz e iluminar el mundo. Tecusiste a Catl, el dios precioso, adornado y pretencioso, y Nanahuatzin, el dios bugoso y sermoso, fueron los elegidos. Ambos se citaron con Narteotichkali, el fuego que ardió por cuatro noches. De repente, todo se tornó rojizo y en ese momento surgió Nanahuatzin. Era tan resplandeciente que nadie lo podía mirar. Después, justo en ese mismo lugar aparecía Tecusistecatl, y los dioses notaron que no estaba bien que existieran dos soles. Entonces, Quetzalcoatl golpeó con un conejo a Tecusistecatl, así le arrebató el resplandor y creó la luna. Luego de un rato, los dioses notaron que el sol y la luna permanecían inmóviles y decidieron darles movimiento. Vamos a transformarnos en movimiento, dijeron los dioses, y todos aceptaron menos uno. Xolotl, gemelo de Quetzalcoatl, se negó, por lo que decidió huir haciendo uso de su capacidad para transformarse. Se ocultó entre un maizal y tomó la forma de un maiz doble, que los campesinos también llamaban Xolotl, pero fue descubierto. Huyó nuevamente para esconderse en un maizal y se convirtió en un maizal doble, llamado Mesholotl, y de nuevo fue descubierto. Finalmente, escapó al agua, donde tomó la forma de un ajolote, que fue el último ser en el que pudo transformarse antes de ser capturado. Es por eso que desde entonces, el ajolote vive escondido en las profundidades del lago de Xochimilco. Ahora ya conoces la leyenda del ajolote. Cuídanos y conserva nuestro entorno. Hasta la próxima, y si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Bye.